Yo soy investigador del Instituto de la Maturgo, la parte de investigación tiene que ver con el trabajo del Teatro Hispano en Nueva York, porque ha habido una historia, hay una historia que tradicionalmente ha sido marginada, entonces yo junto con otros de la Maturgo e investigadores, estamos tratando de sacar un perfil de lo que se llama Teatro Hispano en Nueva York. Como de la Maturgo trabajo la memoria, mucho la memoria, empieza a ser mucho la idea de la memoria, la idea de la historia, la idea del recuerdo, de por qué estamos aquí. García Gámez se interesa especialmente por la manera en que se constituyen las relaciones con la vida en el entorno. El taller de dramaturgia de la Cuyá se realizó en Villa de Cura gracias al apoyo de la Dirección de Cultura y a la Fundación Teatro Estable de Villa de Cura, dirigidas por Orlando Ascález. Es de vital importancia para nosotros los que hacemos teatro, dada su trayectoria, el aporte que él puede significar para su país, para Venezuela, porque él es venezolano, con muchos años residencial en Nueva York. Y también que Pablo es un hombre que se ha ido curtiendo poco a poco dentro de la dramaturgia, dentro de la crítica teatral, a mucho pulso. La forma en que yo me relaciono con otra edad. La forma en que me relaciono con otra edad generalmente son imágenes que se van acumulando, que están allí dando vueltas. La pieza, Noche tan linda, por ejemplo, para salir duro 20 años, para escribirlo duro 20 años, de una imagen que fue recurrente durante todo ese tiempo. Porque había una realidad que decían que había sido así, pero esa realidad yo la había vivido de otra manera, de otro modo, 27 de febrero. Entonces, después de muchos años, encuentro la imagen, la imagen como que no aguantaba más y tenía que salir y empiezo a escribir, Noche tan linda. Los participantes del taller pudieron sentir gran motivación hacia la escritura, así como la utilización de técnicas que acreditan las imágenes recursivas, emocionales e internas de sus autores. Como trabajo, trabajo con eso de las imágenes recurrentes, un ejercicio que le pongo a los estudiantes del taller con las imágenes recurrentes y las voy elaborando. Actualmente estoy dando un taller de la maturgia, taller de la maturgia de la cuya, con otro grupo, esto es un grupo de adultos, personas con muchas cosas que decir, con muchas ganas de contar, contar historias. Y esas historias le van a dar peso, van a seguir dándole peso, van a seguir haciendo que la cultura acá en Villa de Cura siga subiendo, muestre otras facetas. Encantado de poder haber desarrollado este maravilloso taller con Pablo García, un excelente profesional, un excelente dramaturgo. Me llevo de esta experiencia vivida la técnica, una técnica súbita en la escritura instantánea. Un ejercicio que te permite descubrirte de que sí podemos ser escritores desde nuestra propia experiencia. Esta dramaturgia explora mucho en el interior, en las imágenes y eso me agradó muchísimo. Es muy pedagógico. Ahora como creadora y la visión entre la autoría y mi dramaturgia y lo otro, la otredad, la otra persona, determinar no solamente a una entidad como persona, sino qué le pasa, porque estamos muy acostumbrados y acostumbradas a vernos solamente a nosotros mismos y no nos interesa lo que le pasa a la otra persona. Y un poco este taller tiene que ver con eso, con lo social, pero no como palabra, sino como que identificas y te conectas, no que identificas e ignoras. Bueno, en cuanto a la pedagogía, el profesor Pablo plantea una pedagogía que va hacia, bueno, me pareció bastante freiriana en realidad. Por la humildad con la que aborda el proceso de formación, los cuatro ejercicios que hicimos se ve que están diseñados en función de ir desde el conocimiento primario hasta el producto final. Un reconocimiento a nuestras emociones, que llegan a nuestra memoria y forman parte del potencial creativo del dramaturgo. En mi dramaturgia generalmente son personajes marginales, son personajes que por lo general no tienen voz y he querido darle una voz, me he obstinado en darle una voz. Tengo una pieza que se llama, por ejemplo, Noche tan linda, donde trabajo un personaje de la sexodiversidad, que es un travesti que quiere ser esa noche la Lupe, entonces está recreado en el 27 de febrero de 1989. ¿Por qué? Porque un dramaturgo, porque el 27 de febrero y porque el cerro, porque vive en un cerro, para darle visibilidad a esta población que tradicionalmente ha sido invisibilizada. La literatura menor es un concepto que sacaron dos filósofos, de León y Guattari, hablando de esa literatura que se hace en espacios marginales. Y las características de esa literatura menor, según estos filósofos, es que uno, es una literatura política. Siempre hay un elemento político en esa literatura menor. Dos, que es una literatura colectiva, va a representar a un colectivo, va a estar representando a esos grupos marginados. Es una literatura que se hace en otro idioma, que puede aplicarse, estaba pensando que también puede aplicarse, que puede aplicarse en otro dialecto, que se escribe en otro dialecto y que se confronte con el dialecto oficial. Los cuatro ejercicios que hicimos, se ve que están diseñados en función de ir desde el conocimiento primario hasta el producto final. Lo que me pareció que sistemáticamente fue bastante interesante y sobre todo fácil de absorber por el que está participando en el taller. Para mí por eso es muy importante haber asistido, estar en un hermoso espacio y hay que agradecer al maestro Orlando Ascanio, a Hernán Colmenares, a Pablo Gámez, a las autoridades aquí, que se hayan prestado y facilitado para que se dé estas cosas que son más que culturales. Hay que invocar a más gente, hay que atraerlos. Y es maravilloso incentivar el arte en todo momento. Nunca es mucho, nunca es suficiente. Hablan, la gente habla de, hay personas que hablan sobre la musa, pero la musa es escribir continuamente y cuando no puedes escribir, cuando sientes que está, que no puedes decir nada, que el papel se te quede en blanco, hacer ejercicio de lo que, de escritura surrealista, de escritura, perdón, automática, lo que surrealistas utilizaban en sus ejercicios. Es como la ayuda para poder perfilar el texto. Realmente me siento bien estar dentro de la literatura menor porque estoy desde un punto privilegiado, un punto donde puedo ver el centro, sin pertenecer al centro, y encontrar fisuras, agujeros, quiebres de visión, donde puedo incorporar otra visión a la problemática que se trata. Para el profesor Pablo García Gámez, conocer Villa de Cura ha significado grandes emociones. Llegué a Villa de Cura invitado por el maestro Orlando para dar un taller de dramaturgia. Las impresiones que tengo de Villa de Cura es que es una ciudad pujante donde hay muchas cosas que contar. Tuve la experiencia de ir a una representación teatral a petición del público y quedé impresionado por el texto, quedé impresionado por el trabajo actoral extraordinario para representarse en cualquier espacio del teatro en el mundo. Quedé impresionado con el futuro. Me impresionó mucho el futuro en el sentido de que fueron muchos adolescentes a ver la pieza y el nivel de madurez de estos muchachos me impresionó. Posteriormente supe que ellos están estudiando teatro y al ver ese grupo, al estar en ese teatro, me di cuenta que hay futuro, tenemos futuro. Entre tantas anécdotas hay una que recuerda y considera especialmente. De las anécdotas que más me interesa remarcar es una que me sucedió con Noche Tan Linda. Yo había escrito la pieza, entonces al final de lo que se considera el final de la pieza, la madre le dice al revestir, Dios me lo bendiga, mijo. Y en los ejercicios que hicieron los actores, la actriz que le tocaba hacer, ese personaje que se llama Zulema Clare, la actriz agarra y empieza a jugar y le dice, Dios me la bendiga, mijo. Y cuando ella dijo eso, la obra cambió, la obra se volvió otra cosa, al punto que cuando hicimos las presentaciones allá en el teatro, vino una chica transgénero y le dijo a la actriz que se estaba comunicando con la madre por teléfono porque no tiene documentos, es legal, indocumentada, vive en Estados Unidos y que su hija, su madre, perdón, la había comenzado a tratar como hija una vez que ella se fue. Entonces eso fue como... Ser utópico en Latinoamérica es ser realista. República Bolivariana de Venezuela, Consejo Municipal del Municipio de Zamora, Estadaragua, otorgue el presente reconocimiento a Palo García Gámez por su destacada trayectoria en el teatro hispanoamericano. Siendo considerado un referente en el ámbito teatral a realizar aportes valiosos a este hermoso árbol. Moisés González, presidente, que es mi persona. Piedad Quintana, secretario. Entonces en nombre del Consejo Municipal, en nombre del gobierno del municipio de Zamora. Y le damos un reconocimiento a Pablo García Gámez y a ustedes por recibir el taller el día de hoy. ¿Qué me llevo a Nueva York? A Nueva York me llevo el reforzamiento de mi identidad como venezolano. Llevo la experiencia de saber que hay muchas personas que están trabajando por este país para cambiarlo, para hacerlo mejor. Me llevo experiencias de nuestra realidad, otras maneras de ver nuestra realidad, que es muy particular. Llevo el saber que hay gente que está trabajando también por el futuro, que está trabajando con los niños, con los jóvenes, para hacer esto mejor. Me llevo también la visión de una Venezuela que no es la Venezuela cosmopolita. Una Venezuela que lucha, que está pujando por llegar a alcanzar otras metas, metas grandes, metas elevadas. Son esas las cosas que me llevo a Nueva York y el saber, el saber, el descubrir, el encontrar otros puntos de vista, otras maneras de ver el mundo y encontrarme gente tan, tan, tan creativa. Eso es lo que me llevo. Y me llevo las ganas de volver, las esperanzas de volver.